La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha inaugurado en Chile la reunión de las partes del Acuerdo de Escazú, un tratado multilateral que se compromete a la protección de los recursos naturales y que promueve la incorporación de políticas verdes en la región. Hemos llegado al punto de partida y eso es un motivo para estar felices, pero no podemos perder de vista que la implementación de este acuerdo va a confrontarnos con serias dificultades y desigualdades propias de la realidad de cada uno de los estados que finalmente sean parte. Quiero ser presente que en este camino reconocer nuestras fortalezas para mejorar las estructuras de información, de participación y acceso a la justicia que ya existen y también mirar las fortalezas de los demás países de la región va a ser muy importante. El dialogar, dialogar, conversar, colaborar, colaborar en vez de competir es algo que tiene que guiar nuestra acción. De eso se trata esta conferencia de las partes. De intercambiar ideas para construir sobre la base de nuestras propias experiencias locales una implementación a nivel regional para el cumplimiento de la promesa de una región entera para sus habitantes. Las fronteras se quedan chicas. Hoy día, ante los desafíos que vive el mundo, las fronteras de los estados-nación creados en el siglo XIX se quedan chicas. La crisis climática, los fenómenos migratorios, la pandemia. No podemos enfrentarlo por separado. No podemos vanagloriarnos cuando a un solo país le va bien si al de al lado le está yendo mal. Y es que el cuido y la conservación de los recursos es visto por algunos países como un asunto integral de derechos humanos y una oportunidad de desarrollo económico sostenible. Quienes estamos aquí reunidos sabemos que lo que ratificamos en nuestras leyes debe plasmarse, además en acciones concretas, en la vida de nuestra gente, en nuestro territorio, desde Ushuaia hasta el río Bravo. Tenemos selvas infinitas, glaciares, bosques, ríos, desiertos, montañas. Tenemos un enorme y diverso potencial de desarrollo a partir de nuestros recursos naturales. Todo esto se dio por orden natural. Pero no sucede lo mismo con las desigualdades que azotan a la región y que tanto se audizan con los impactos de la crisis climática. Allí tenemos problemas con múltiples casetas que resolver. Y lo tenemos que resolver ahora. Nuestras intervenciones sobre el ambiente deben estar guiadas por una visión transformadora de la realidad. Que atienda las urgencias de nuestra querida patria grande. Que garantice y amplíe derechos. Y que a la vez nos conduzca a un desarrollo sostenible. Y sabemos que no es un objetivo sencillo. Nuestras transiciones parten de un escenario de profunda vulnerabilidad. Marcos Medina, Noticias 12.